Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Cinéfilo a la vista! Hoy en La Mujer Actual por Televisión, mi amigo José Antonio Valdés Peña. ¡Qué alegría tenerlo aquí! Sí, crítico de cine, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, Campus Pedregal. ¡Bienvenido al programa de televisión! José Antonio, ¿cómo estás? Oye, bien contento de que me hagas el honor de abrir la puerta para esta nueva aventura. Y las veces que sea necesario, aquí estaremos, Janet, con muchísimo gusto, viéndonos y escuchándonos aquí en Radioformula. Tantos años de que tienes la generosidad de colaborar con nosotros en el programa La Mujer Actual. El público te quiere, el público está atento a las recomendaciones que nos dejas cada semana. Y bueno, pues ahora, en esta fecha, ya tan cerca de la entrega de los Óscares, pues tenemos banquete, ¿no? Aunque ya los cines abrieron, creo que no todas las películas van a estar como para que las veas en tu casa, sino nada más en los cines. ¿Cómo está la cosa? No te preocupes, ahorita les decimos cómo va a estar, Janet. ¿Dónde pueden ver cada una y en qué plataforma o en qué cines las pueden encontrar? Bueno, pues como bien lo dices, estamos a unos cuantos días de la entrega número 93 del Óscar. Es una entrega diferente, es una entrega donde el cine hecho en plataforma pues parece que va a ser el gran vencedor. Y donde, pues desde luego, como lo hemos platicado a lo largo desde el año pasado, Janet, pues las reglas del juego cambiaron, cambiaron las reglas de la exhibición, de la producción, y ahora pues el Óscar 93 sin duda va a tener un sabor muy diferente. Vamos, si quieres, a platicar de algunas de las películas que ya se pueden ver y que nuestros amigos también puedan ir capturando por aquí y por allá. Bueno, pues arrancamos con una de las primeras que se estrenó, que era El Juicio de los Siete de Chicago de Aaron Sorkin, que bueno, nos habla de un momento terrible del sistema judicial de los Estados Unidos cuando un grupo de manifestantes, valga la redundancia, se manifestaban contra la guerra de Vietnam, pues fueron acusados de terrorismo, de disolución social, y esto llevó a un juicio terrible que provocó pues una muy vergonzosa jornada para la, les digo, el sistema judicial de los Estados Unidos. La película, pues ha venido ganando premios en cuanto a guión adaptado, todo el reparto ganó el premio de mejor reparto en conjunto en los premios del sindicato de actores. Bueno, pues por ahí podremos ver tal vez alguna sorpresa. Esta la pueden encontrar en la plataforma Netflix, ahí la pueden disfrutar. El sonido del metal, pues una película bien interesante donde tenemos, bueno, dos puntos importantes, Yaneth, hablando de esta apertura que hay en este año. Por un lado tenemos al primer actor de origen musulmán o de fe musulmana que va a estar nominado en la categoría, o ya está nominado en la categoría de mejor actor protagónico. Él es Riz Ahmed, quien hace el papel, pues de un joven músico que toca la batería en un grupo de estos de rock pesadísimo y que de pronto una sordera lo empieza a atacar y pues eso lo lleva a tener que enfrentarse al mundo de una forma completamente distinta. Ahí lo interesante es que todo el trabajo de ese mundo que poco a poco se va volviendo silencio en la cabeza del personaje, pues el diseño sonoro lo realizaron tres queridos sonidistas mexicanos, Jaime Bach, Michelle Coutulang y Carlos Juárez que están nominados en esta categoría. Por ahí se dice que puede que ganen, entonces pues sería realmente un gusto poder verlos llevarse la estatuilla, pero bueno, la competencia como siempre es bien ruda. Esta la pueden ver en la plataforma Amazon Prime, es una película muy conmovedora, muy fuerte y la actuación de Riz Ahmed a mí me parece maravillosa. Hermosa venganza de Emerald Fennell, bueno, pues aquí tenemos a una de las dos directoras que están nominadas en la categoría de mejor dirección y una película, Janet, que pues tristemente es muy pertinente en estos momentos. La historia de una vengadora anónima, de una mujer joven, guapa, que se ha propuesto atacar, acosar y eliminar a todos los acosadores, violadores y personajes terribles que andan en las calles acechando a las mujeres. La película es un thriller, la película es una película de ficción, pero bueno, en estos momentos, en una sociedad como la nuestra, tristemente la película tiene una lectura muy distinta. Carrie Mulligan, estupenda, haciendo el papel de esta protagonista que asume diferentes identidades para poder ir cazando a estos tipos en los bares, en los taxis, en las calles mismas. Y bueno, pues un personaje fuera de serie que le tiene a ella una nominación como mejor actriz. Y bueno, Emerald Fennell, nominada como mejor directora. Hermosa venganza la pueden ver en cines, es donde la pueden encontrar. Solamente en cines. La Cineteca Nacional. El Padre, El Padre, una película maravillosa de Florian Seller, pues nada menos que uno de los dramaturgos jóvenes franceses más importantes. Y ahora pues nos lleva a una visión cinematográfica de una obra de teatro propia, donde nos narra la historia de un hombre que empieza a sufrir los estragos de la demencia senil. Si uno escucha esta pequeña sinopsis, uno podría decir, bueno, pues ya es una película que hemos visto muchas veces. Pero no, mi querida Janet, porque ahora el proceso se cuenta desde adentro, desde la persona que está sufriendo esta desconexión con la realidad. Y bueno, pues para ello, mi querida Janet, necesitan un gran actor, un gran actor, y ese gran actor es el maestro Anthony Hopkins. A sus 83 años de edad, siendo el nominado al Oscar más veterano en la historia, con estos 73 años, el maestro Hopkins nos hace el retrato de este hombre que ya no reconoce a su hija, que es la maravillosa Olivia Colman, que tú la ves de la reina Isabel, en The Crown, y maravillosa con él, pero pues de pronto él ya también se empieza a dejar de reconocer él mismo. Entonces, una película dolorosa, fuerte, de actores, de actuaciones, y que no se pueden perder, también, solo en cines por este momento. El padre, de Lauren Seller. Vámonos de ahí a La Madre del Blues, una película que se puede ver en la plataforma Netflix, y que nos habla de dos personajes muy interesantes. Por un lado, Matt Rainey, que fue una de las primeras cantantes de blues que grabaron en la década de los 20, una de estas matronas negras maravillosas, ¿no? Y bueno, la película narra un momento en su vida en el cual, durante una grabación de un disco, se topa con un trompetista joven que le empieza a hacer todo un trabajo de conciencia social para que ella se dé cuenta del papel que puede jugar en la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana. Esta historia ocurre en los 20, faltan 40 años para que aparezca Martin Luther King, pero ahí están las semillas de ese posible cambio. Y bueno, los dos actores protagónicos, ella es Viola Davis, que ya la hemos visto estupenda en muchas películas, y él es Chadwick Boswick, pues mi querida Janet, yo siento que una de las grandes pérdidas que tuvo el cine el año pasado, un hombre al que veíamos fuerte, joven, pues hasta superhéroe interpretando a Pantera Negra en Los Vengadores, y que tristemente pues un cáncer de colon se lo estaba literalmente devorando, él murió a los 43 años de edad dejando esta película que le ha dejado el globo de oro, el premio de los críticos, el premio del sindicato de actores, y muy seguramente tengamos después de muchos años un Oscar póstumo de mejor actor protagónico para este joven Chadwick Boswick, y bueno, Viola Davis ya ganó el premio del sindicato de actores, entonces también ahí las otras dos favoritas que son Carrie Mulligan y Frances McDormand, pues ya se pueden poner un poquito a temblar porque a lo mejor el voto se repite y Viola Davis merecidamente ganaría el Oscar de mejor actriz protagónica. Bueno, vamos a hablar de la película sin duda favorita del año Nomadland dirigida por la directora Chloe Zhao, una mujer que vino de China, reside en los Estados Unidos, ahí estudió cine, y ahora pues con esta película ha venido ganando toda la temporada de premios. Abrió en el festival de Venecia donde ganó el león de oro como mejor película, y bueno, globo de oro, premio de los críticos, ahí va la película avanzando en estos premios, y mira Yaneth, me gusta la idea del Nomadland porque habla de algo muy, muy cierto que es la otra cara de los Estados Unidos, no la cara del triunfo, la cara de estos estadounidenses que lo perdieron todo con la crisis del 2008 y que ahora viven en sus camionetas y andan como nómadas modernos en las carreteras tratando de sobrevivir. Frances McDormand, espléndida como siempre, pues bueno, es la cabeza de este proyecto y sin duda una película emotiva, social, una película de mucha garra que ya podremos ver en una o dos semanas en cartelera aquí en México. Y bueno, terminamos con la más nominada, una película del cine dentro del cine, Hank, del director David Pinscher, donde pues el Hollywood clásico, el Hollywood de los años de oro, se ve a través del filtro de una mirada crítica, aguda, a veces muy incómoda, que es la del escritor Herman Mankiewicz, interpretado por Gary Oldman y que además pues fue el co-guionista de la mejor película de todos los tiempos que es Ciudadano Kane. Diez nominaciones al Oscar y que pueden disfrutar en la plataforma Netflix, que de hecho es su casa productora. Así es que pues Janet, con este pequeño mosaico que hicimos en estos minutos, pues ya tienen ustedes mucho para ver y dónde verlas, así que los invito a disfrutarlas y que luego llenemos piñela, porque acuérdense, hay que votar por el que va a ganar, no por el que ustedes quieren que ganen, ¿sí? Entonces, salen los medios de los sindicatos, vamos checando todo esto y van a ver que les va a ir bastante bien. Me encanta, José Antonio Valdés Peña, qué capacidad de síntesis, qué manera de aprovechar el tiempo, te admiro, te quiero, me encantó. ¿Cuándo es la entrega, mi querido José Antonio Valdés Peña? Domingo 25 de abril a partir de las 6 de la tarde, hay transmisión en México, hay transmisión por cable, disfrutenla donde ustedes prefieran, pero ahí vamos a estar, es nuestro Super Bowl, mi querida Janet, es el domingo donde nos reunimos a comer rico y a disfrutar pues de esta fiesta para todos los cinéfilos, que ahora será en línea, ni modo, como debe de ser. Ni modo, la salud es primero, pero José Antonio, tú como siempre, a esa hora estás también muy pegado a redes sociales, ¿no? Ah, sí, haciendo de todo un poco, claro que sí. Eso me encanta, José Antonio Valdés Peña, que te sigan, arroba cinéfilo freak, gustazo de haberte escuchado aquí en La Mujer Actual, un beso para ti, para toda tu familia. Igualmente, gracias. Vámonos al corte, regreso en un momentito con Joana García, vamos a trabajar con nosotros, vamos a vivir la autocompasión, es importante, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Gracias. Gracias. Gracias.